El bolo de percusiones Tienes que entrenar Un, dos, tres ¡Vamos, vamos, vamos! Seguidas y señores de suerte esta tarde El bolo de carado ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Chaleta! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Esta! ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Haciendo con toque! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! Ya llegó, la primavera ¡Llego, llego! ¡Dolo, llego! ¡Llego! ¡Vamos, bija この! Y todos los chicos llegan a disfrutar ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Y la llego, la primavera! ¡Y la llego, la primavera! A ver Wilson, ¡Mírate un misterio! ¡Mirando, la lina de veros! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Si crecen las flores vienen tiempos mejores Pues saben que los todos detienen los relojes Llegó la primavera Eso le gusta cualquiera Que saben que las rimas siempre son verdaderas Desde la periferia Se escuchan las cumbias Los bajos hermanos y los retornos de esa lluvia Que suene bien alto Y todos los cantos En esta primavera En esta primavera Van cantando besos a pájaros Y los sueños de los nuevos Y en este juego me renuevo Entonces yo En este momento vuelo porque ya verá Quien será de desespera Que pueden cortar las flores No termina la primavera Ya llegó. Ya llegó la primavera Ya llegó La primavera Ya llegó La primavera ¡Ayer llegó la primavera! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!